¿Qué es la inflamación sistémica de bajo impacto? Este quinto live del diplomado en inteligencia nutricional. La inflamación crónica es tipificada como el asesino invisible. ¿Qué significa eso? La inflamación crónica es algo que nos autoprovocamos y nos lo autoprovocamos, es decir, nos lo hacemos a nosotros mismos con nuestra alimentación y con nuestros hábitos incorrectos. Hay decenas de patologías. O sea, te vas a asombrar. Oye bien, se estima que un 98% de las enfermedades derivan de la inflamación crónica. Es decir, que prácticamente la inflamación crónica es la base y el origen de prácticamente todas las patologías y todos los padecimientos. Hay decenas de patologías que derivan y son provocadas por un estado crónico de inflamación sistémica de bajo grado que afecta a prácticamente alrededor del 70% o más de la humanidad. O sea, es más grave de lo que uno puede imaginar. Esta situación es autoprovocada, es decir, uno mismo se la hace a uno y el asunto clave ahí es ¿por qué? Bueno, hay mucha irresponsabilidad, hay muchas prácticas autodetructivas en las personas. Uno lo ve ahora con el COVID, o sea, gente realmente exponiéndose, arriesgándose irresponsablemente y actuando de una forma que no solamente se pone en riesgo de ellos, sino que se pone en riesgo a los demás. Pero también hay mucha desinformación, mucha inconsciencia, porque a nosotros no nos educan para cuidar nuestra salud. Así que esta situación es la causa del 50% o más de las muertes. Es decir, la mitad, más de la mitad de las muertes en el mundo se originan en inflamación crónica. Otras pueden derivarse de accidentes y otro tipo de eventos. Y se estima que la inflamación crónica es la base del 98% de todas las enfermedades, lo que significa que es el asesino invisible. Y entender eso te dice a ti por qué ese tema es un tema interesante. Veamos algunas áreas donde la inflamación crónica afecta. Mira, la inflamación crónica está en el origen del cáncer, en todas sus modalidades. Es decir, el cáncer no es algo que a uno le da. El cáncer es algo que uno se hace a uno mismo. Que uno lo construye a través de la alimentación y los malos hábitos. Si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, eso significa que la gente estamos irresponsablemente, inconscientemente, haciéndonos daños. Y entonces tuve todo el dolor y toda la tragedia que hay detrás de personas que padecen cáncer, que pudieron haberse lo evitado porque el cáncer es un derivado de la inflamación crónica. Las enfermedades cardiovasculares, derrames, o sea, ACV, infartos, etc. El Alzheimer, la demencia. Las enfermedades neurológicas, incluyendo enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, etc. Están asociadas a la inflamación crónica. La artritis, es decir, la inflamación de las articulaciones. También están todo lo que son las enfermedades autoinmunes, incluyendo el lupus. ¿Ok? La diabetes tipo 2. ¿Ok? Y las enfermedades pulmonares. Un caso típico de una enfermedad pulmonar, que es fruto de la inflamación crónica, es el asma. El asma es inflamación. Y todo lo que termina en itis, o sea, todo lo que le ponen itis, itis, ese es el sufijo, lo que indica es inflamación. Así que, gastritis, inflamación de las paredes del estómago, ¿verdad? O sea, bursitis, inflamación de la bursa, que es algo que está acá en los brazos, sobre todo. Pues sí, hombros. Ok, laringitis, inflamación de la laringe. O sea, esto es para que entendamos. Todo lo que dice itis, es inflamación, y estamos hablando de la inflamación. Entonces, es algo tremendo. ¿Qué es la inflamación en sí? La inflamación es un sistema de defensa del organismo frente a patógenos y lesiones. La inflamación no es mala. Es mala cuando se hace crónica. Pero la inflamación originalmente es un sistema en que tiene el organismo para defenderse, que tiene las células. Porque la inflamación se origina en las células. Ok. Se suelen dividir en inflamación aguda o de alto grado. Por ejemplo, la que está sufriendo esta persona con un accidente que le pasó en el cuello. Entonces, ¿verdad? Y la inflamación crónica sistémica de bajo grado, que es la que padece la mayoría de las personas. Normalmente, la inflamación conlleva fiebre, es decir, un aumento de la temperatura, generación de radicales libres y moléculas señalizadoras de inflamación. Es decir, hay una reacción bioquímica del organismo. Para poderse defender, liberación de glóbulos blancos especializados, macrófagos asesinos. Es decir, el organismo entiende que está siendo atacado y libera glóbulos blancos, que es el sistema, uno de los instrumentos de nuestro sistema inmune, para defenderse de una agresión. Ok. Y esto suele provocar en el órgano o zona afectada, en el caso de la inflamación crónica aguda, o sea, sobre todo en la aguda, suele provocar en el órgano o zona afectada, rubor, es decir, enrojecimiento, fíjense con esta zona. Y ese rubor es porque ahí, primero se produce una vasodilatación para que llegue más fluido, llega más sangre, para transportar a todos los glóbulos blancos y todo lo que es el sistema de defensa que se activa y se concentra ahí, ¿verdad? En la zona atacada. Segundo, tumoración, hinchazón, edema, porque hay una mayor concentración de líquido extracelular y también mucho desperdicio de lo que es el enfrentamiento entre virus, bacterias, o sea, microbios y el sistema de defensa. Ok. Y también se produce dolor. O sea, hay una sobreestimulación nerviosa para producir dolor y proteger esa área. Porque el dolor sirve dos cosas. Primero, nos dice que estamos enfermos, estamos mal. Y segundo, nos hace cuidar la zona que está siendo atacada. Ok. Así que ahí tenemos el primer elemento con respecto a la inflamación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un video sobre la inflamación. La inflamación. Todos sabemos más o menos lo que es la inflamación. Si te has dado un golpe contra una puerta, los síntomas son hinchazón, enrojecimiento y dolor. Esto es un mecanismo de defensa de tu cuerpo ante una herida. Aumenta la circulación sanguínea y acuden las células de tu sangre especializadas en eliminar bacterias y cerrar heridas. A esto se le llama inflamación aguda. Se pasa en unos pocos días. Y en general es bueno que ocurra. Porque es la forma en la que tu cuerpo se cura a sí mismo. Otra cosa es la inflamación. No te darías, sino que se expone un uso a la sangre. Y lo que ocurre con el estrés es que existe inflamación en tu cuerpo todo el tiempo. Causa muchos problemas. Alergias, enfermedades cardiovasculares, asma, diabetes, artritis, cáncer, Alzheimer e incluso depresión. Todas estas enfermedades tienen su origen en procesos inflamatorios. En los últimos años se ha podido comprobar que tu dieta tiene una gran influencia. Hay alimentos que te inflaman y alimentos que te protegen contra la inflamación. Alimentos inflamatorios. El azúcar y las bebidas azucaradas. Los picos de glucosa en tu sangre afectan a tu sistema inmunitario y producen sustancias inflamatorias. Los aceites vegetales de semillas, como el de maíz, soja, colza o girasol, son ricos en ácidos grasos omega 6 que son inflamatorios. Las grasas trans, aunque no las encuentres ya en tu margarina, están presentes en mucha comida procesada y en la bollería industrial. El exceso de carne procesada, como el bacon ahumado, las salchichas y también la carne cocinada a alta temperatura. Cuando quemas esas chuletas, estás generando compuestos inflamatorios. ¿Qué alimentos te protegen de la inflamación? La fibra, que encontrará sobre todo en verduras y legumbres, contiene compuestos antiinflamatorios. Los ácidos grasos omega 3, que hay en abundancia en sardinas, salmón y otros pescados azules, y también en algunas semillas. Los ácidos grasos monoinsaturados, como el del aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos. Las especias, desde la cúrcuma hasta las guindillas, pasando por la pimienta y muchas hierbas aromáticas, regulan la inflamación. Los alimentos fermentados, como el yogur, kéfir, chucrut o kimchi. ¿Y la leche y el queso? La respuesta es, depende. Hablaremos de ese pasillo del supermercado más adelante. Bien, la inflamación aguda es una respuesta del organismo para sanar, para reequilibrarse, para restaurarse, ¿ok? Así que la inflamación aguda siempre, no es que es grata, ¿ok? Donde hay dolor, hay hinchazón, etcétera, eso no es grato. Es útil, es bueno, es conveniente. O sea, tenemos que separar lo que es grato, lo que nos gusta, ¿verdad? De lo que nos conviene. No todo lo que nos gusta nos conviene y no todo lo que nos conviene nos gusta. Pero, como estamos hablando de inteligencia nutricional, nosotros vamos a elegir lo que nos conviene. Y le vamos a ver el lado bueno, el lado positivo. Igual que vamos a renunciar a cosas que nos perjudican, aunque nos hayan hecho creer que nos gustaban. La inflamación aguda de alto grado se produce como respuesta natural del organismo ante una lesión. Si ustedes ven ahí, en este ejemplo de los dedos que están lacerados, ustedes van a ver que hay aquí un tiempo en días, ¿verdad? Y como eso va, esa herida se va restañando, ¿ok? Y se va curando con el paso del tiempo. Ahí la piel se va regenerando, ¿ok? Hasta que prácticamente desaparece sin dejar huella. Es un elemento clave. En el ser humano, la piel tiene, cada 28 días, nosotros cambiamos totalmente de piel. O sea, las células cambian y eso es algo chévere, porque eso permite ese proceso de recuperación, ¿verdad? De restauración. La inflamación aguda es una respuesta del sistema inmunitario que dura pocos días y normalmente contribuye a la recuperación, aunque a menudo va acompañada de sensaciones desagradables, dolor, malestar, etcétera, fiebre. Eso es parte del proceso del cuerpo sanarse. La finalidad de la inflamación aguda es localizar y eliminar el tejido dañado, donde se produjo una rotura del tejido por corte, por accidente, por ecoriación, etcétera, para que el cuerpo pueda empezar a recuperarse. Así que todos hemos tenido un raspón, un corte, ok, no hemos afectado y nuestro cuerpo se ha ido curando porque el cuerpo está concebido para curarse. Pero para eso necesitamos darle a nuestras células los nutrientes que ellas requieren. Ahora, ¿qué signo indican una inflamación aguda? Los cinco signos indicadores de que estamos teniendo una inflamación aguda. Recuérdate que la inflamación aguda es la inflamación buena, la inflamación de defensa del organismo, ¿verdad? El primer signo es un eritema o enrojecimiento de la piel por una mayor presencia de sangre, donde tú ves que hay un colorado, indica que hay una mayor presencia de fluido, hay una vasodilatación, está llegando más sangre, ok, el eritema, como se le llama, o enrojecimiento de la piel, calor, es decir, un aumento de la temperatura, que en un liberdado llamamos fiebre, ok, que es todo para activar los organismos de defensa del cuerpo, el edema o hinchazón. O sea, lo que nosotros llamamos la hinchazón, edema. Eso significa que hay más líquido fuera de los vasos sanguíneos. Más líquido porque, recuérdate que con la vasodilatación hubo mayor presencia de sangre, llega al INFA, donde están una serie de agentes de defensa, ok. Y también hay mucho intercambio de células muertas, etcétera, que se acumula, que nosotros le llamamos pus a eso, ok, edema. Dolor, una mayor sensibilidad de los nervios. Y pérdida funcional, es decir, el dolor limita la movilidad. Uno no quiere lastimarse. Entonces, esa parte, esa zona, ese órgano, prácticamente pierde funcionalidad, es decir, no lo podemos estar usando. Esos son cinco rasgos que te indican donde hay inflamación aguda, ok. Ahora, ¿qué componentes participan en la inflamación aguda? Aquí también tenemos una herida en una mano y vemos, a través del tiempo, el proceso de sanación, el proceso de curación. Ok. La inflamación aguda o de alto grado es una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, es decir, de la persona que es herida, ¿verdad? Leucocitos y proteínas plasmáticas en el sitio de la lesión normalmente dura menos de 15 días. A nivel celular, en todo lo que hay inflamación aguda, participan neutrófilos, monocitos y macrófagos, y luego células T asesinas para eliminar agresores, ¿verdad? Microbios. Y a nivel de la química corporal, los principales mediadores son las aminas vasodilatadoras que abren venas y arterias y vasos capilares para que llegue más sangre, los eicosanoides, las quimioquinas y las citoquinas. Las citoquinas se están haciendo famosas por la famosa tormenta de citoquinas. Las citoquinas que provocan el COVID. ¿Qué es lo que provoca el COVID? Que está muy asociado a la letalidad del COVID. Un estado de hiperinflamación. Y ese estado de hiperinflamación es el que prácticamente mata a las personas. ¿Ok? Así que cuando estamos hablando de inflamación, es muy oportuno por la actual pandemia. ¿Ok? ¿En qué consiste la inflamación sistémica de bajo grado? Esta que yo te hablaba ahora, antes, la inflamación aguda de alto grado, es la respuesta natural del organismo para defenderse. Pero entonces, con el paso del tiempo y la mala alimentación, la falta de activación física, los malos hábitos, se van acumulando daño celular. ¿Ok? daño celular y la capacidad de respuesta del organismo disminuye, se producen una serie de desequilibrios y se genera la inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué es la que nos interesa hablar? En la inflamación sistémica de bajo grado, que también se llama meta-inflamación, inflamación silenciosa o inflamación metabólica. Esta persona debe estar relacionada con el concepto de síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico es una inflamación metabólica. Por su relación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, existen los siguientes elementos. Primero, niveles altos de factores inflamatorios y cortisol. El cortisol es una de las hormonas del estrés y es altamente inflamatorio. Pero a diferencia de la inflamación aguda o crónica, el tejido no presenta una destrucción estructural importante. Es decir, en la inflamación aguda tuve una rotura del tejido. En esta no. A corto plazo, tú no ves ese daño. Ok. Y sigue siendo funcional, o sea, con el tiempo. Aunque, con el tiempo va a ir empeorando. ¿Qué quiere decir? Aunque no se presente una destrucción estructural importante del tejido y el órgano sigue siendo aparentemente funcional. Con el tiempo eso va empeorando y se empieza a vivir el daño. El daño. Ok. que tú lo notas en una serie de casos que lo voy a ver un poquito más adelante para continuar. Pero realmente, o sea, daño porque el Alzheimer, la osteoporosis, los problemas cardiovasculares, ACV, todo lo que es la altrosis, el cáncer, al final, y todo eso es producto de la inflamación, al principio la gente puede vivir con ella porque eso lo va a estar comiendo y destruyendo sin que la gente se dé cuenta. ¿Ok? ¿Qué signo te indican que padeces inflamación crónica? Ok. Mira, en este caso tú tienes un ejemplo de cómo una pierna se va deformando por los edemas. Entonces, tú sabes que aquí hay gente que entonces esas piernas se le van haciendo más gruesas y aquí creen que esos son piernones. O sea, me explico. Y lo que es un edema, lo que es una pierna con una retención de líquido. Y hay personas que no se pueden poner los zapatos porque el pie prácticamente se ve abombado por retención de líquido, por edema. Ese es un modelo de inflamación crónica, grave. Ok. Pero esa persona no lo sabe. Ok. Entonces, vamos a ver signos que indican que padeces inflamación crónica. Hay 10 indicadores que tú puedes verificar en tu cuerpo. Ok. Primero, fatiga crónica, astenia, gente con, que siempre viven cansados, signo de inflamación crónica. Eritema, piel roja o con picazón, la persona que padece rosáceas, la persona que padece en algunas formas de psoriasis. O sea, en la piel, ¿verdad? Todo eso es inflamación crónica. Ok. Exceso de grasa en el vientre, los michelines. O sea, ese es un indicador de inflamación crónica. Todas las personas que estén sobrepeso están con inflamación crónica. Problemas digestivos. Personas que tienen problemas de gastritis, que tienen problemas de reflujo gástrico, personas con problemas de diarrea, que que los alimentos les caen pesado, inflamación crónica. Intolerancias alimentarias que incluyen todo lo que son las alergias. O sea, las alergias normalmente son intolerancias alimentarias, sobre todo, no todas, pero sin mucha de, una gran parte de ellas. Dolores de cabeza o migraña, inflamación crónica, depresión o problema de ánimo, ánimo fluctuante, edemas, retención de líquido, molestias y dolor corporal, incluso dolores localizados, por ejemplo, problemas en rodillas, en dedos, brazos, etcétera, cuando tú te duelen la coyuntura, ¿verdad? Signo de inflamación crónica. La acidificación, o sea, cuando usted está muy acidificado, también, ese es otro signo de inflamación crónica. Veamos ahora este segundo video. La inflamación crónica es peligrosa para nuestro cuerpo, pero la buena noticia es que la puedes combatir con una dieta saludable. Aquí tienes tres formas sencillas de cómo implementar cambios en tu dieta para combatir la inflamación y ayudarte a proteger de enfermedades crónicas. Número uno, come una gran variedad de frutas y verduras en cada color del arcoiris. Los fitoquímicos son los pigmentos que dan los colores de las frutas y verduras y son antioxidantes naturales. Imagínatelos como los superhéroes de la dieta que se necesitan para combatir la inflamación crónica. Número dos, combate la grasa con grasa. Cuando se refiere a la alimentación, no todas las grasas son malas. Las grasas monoinsaturadas y las omega-3 son buenas grasas que ayudan a reducir la grasa visceral del cuerpo. La clave es en escoger los alimentos que proveen estas grasas buenas y comerlos en las porciones correctas. Número tres, sigue mi principio 80-20 para una alimentación saludable. Tener una dieta saludable no significa dejar de comer las comidas que te gustan. Si etiquetas tus comidas favoritas como comidas prohibidas, vas a terminar sobre comiéndolas cuando rompes tu dieta. Es mejor enfocarte en comer tu dieta 80% del tiempo cada semana. Así te da la libertad de comer 20% de herramientas de cambios sencillos que te van a dar a tener una alimentación saludable. Las puedes encontrar en princesshouse.com diagonal my vida sana porque mi vida sana es una propuesta sencilla para una vida saludable. Bien, ¿cómo nos autoprovocamos la inflamación crónica? Es un elemento importante para que veamos cómo nosotros mismos nos autoprovocamos caer en la inflamación crónica. Nuestra alimentación, las carencias nutricionales y los hábitos están en la base de la inflamación sistémica de bajo grado. Ahora, ¿quién elige su alimentación? Pues uno. ¿Quién no cuida brechas y carencias nutricionales? Pues uno. ¿Quién es que desarrolla los hábitos, los comportamientos? Pues uno. Entonces, uno es el responsable. Al final, que tú no sabes. Bueno, por eso es que en la palabra de Dios se dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y también se dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento, tenemos que buscar el conocimiento de la verdad. ¿Ok? De lo que nos conviene, de lo que no es sano, de qué cosas pueden provocarnos, qué consecuencias nos pueden provocar determinadas cosas. porque muchas cosas que nosotros comemos nos la meten por la publicidad. ¿Ok? Pero no es porque eso nos convenga. Le conviene a los que lo fabrican y lo venden. Y uno es que paga la consecuencia. Cuando elevamos los niveles de insulina, de ácido araquidónico, que es un subproducto del exceso de omega 6, ¿Ok? Generamos un desorden metabólico que aumenta el ataque oxidante a nuestras células, activa el mecanismo de protección celular, porque las células se están defendiendo de la agresión que uno le está provocando con eso que está comiendo. ¿Cómo se elevan los niveles de insulina? O a nivel de los azúcares y todas las harinas, todas esas harinas sin ningún tipo de fibra, etcétera, que es la mayoría de las cosas que tú encuentras en los supermercados, ¿verdad? Y el ácido araquidónico viene por el desequilibrio entre omega 6 y omega 3, donde nosotros estamos comiendo unas 20 porciones de o sea, 20 gramos de omega 6 por un gramo de omega 3. ¿Cuándo tenemos omega 3? Y normalmente la proporción debe ser 1 a 1 o máximo 4 a 1. ¿Ok? Entonces, eso aumenta el ataque oxidante a la célula y la célula, su primera intención es defenderse. Entonces, activa un mecanismo de protección celular donde lanza respuestas proinflamatorias. Uno está estimulando la parte de los genes que se defienden. Cuando uno debe estar estimulando la parte de los genes que construyen. Es decir, es una respuesta genética y nosotros a través de la alimentación y los hábitos podemos estimular la parte defensiva o la parte constructiva a nivel de respuesta genética. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Nuestro sistema inmune entonces termina atacándonos a nosotros mismos y generamos una afección autoinmune y la inflamación crónica es una respuesta autoinmune. O sea, no estamos destruyendo a nosotros mismos y viviéndonos a nosotros mismos como enemigos. Ese es lo importante que nosotros entendemos. ¿Qué pasa con la dieta promedio en Estados Unidos y República Dominicana? Oye bien, aunque la información era para Estados Unidos, es lo mismo para acá. ¿Ok? Así que mira cómo está esa muchachita ahí fajada con toda esa pasta sin nutrientes porque la mayoría de esos alimentos carecen de nutrientes. Son calorías vacías. ¿Ok? Calorías vacías. Entonces estamos comiendo para satisfacer nuestras papilas y para satisfacer el gusto y para llenar la barriga pero no para nutrir las células. Y ese ahí es donde la cosa empieza a tener problemas. La alimentación, la dieta promedio en República Dominicana y Estados Unidos puede ser muy alta en azúcar refinada. Aquí se le mete azúcar a todo. Hoy yo puse en la comunidad de de Facebook una noticia en que en Francia en Francia a los panes de software la cadena de de sandwich ok le pusieron le tenían un impuesto entonces la gente de software protestó que eso era un pan y que cómo era que le estaban poniendo un impuesto y la gente de Francia le demostraron a software que eso no era pan que eso era una bollería porque el pan lo máximo que en Francia se admite es que tenga un 2% de azúcar y el de software pasa sobre el 10% de azúcar. O sea ellos para tú sabes que a la gente le gusta el dulcito ellos preparan su cosa para que le guste a la gente ellos no están cuidando entonces para para la gente para Francia para las autoridades francesas eso es como si fuera un bizcocho no un pan ok alto en azúcar refinada sobresaturada de grasas omega 6 promotoras de inflamación en exceso ok escasa en grasas omega 3 antiinflamatoria lo que produce ese desequilibrio alta en almidones y harinas refinadas panes bollería pastas y analiza lo que la gente come ok alta también en alimentos muertos es decir alimentos que han sido procesados ultraprocesados y sobrecocidos algo muy común en la cocina dominicana que se le mete fuego a la cosa a los alimentos lo cual desnaturaliza químicamente los alimentos y neutraliza y daña muchísimos nutrientes y además mata el fuego mata todas las enzimas lo cual forza al organismo ok y sobrecargada también todos esos alimentos industrializados de excesivos aditivos y toxinas alimentarias muchos espesantes muchos colorantes muchos saborizantes etc para engañar nuestras papilas aromatizantes engañarnos a engañar nuestros sentidos pero que son normalmente deleterios y muchas veces cancerígenos aquí por ejemplo al mismo pan se le echaba un bromato cancerígeno y eso fue un escándalo y déjame decirte yo te aconsejaría que aprendas a hacer pan casero y que tú hagas tu pan no confíes ok ¿qué podemos hacer para reducir la inflamación sistémica? ok esto es importante porque no es hablar del problema tampoco vamos a hablar de soluciones ok ¿qué podemos hacer para reducir la inflamación sistémica? mira hay unas 7 acciones que podemos hacer para reducir y controlar la inflamación sistémica revertir sus efectos es decir recuperarnos recuperar la salud evitando el daño a nuestros órganos y sistemas hasta donde sea posible porque el órgano ya la degeneración celular está que prácticamente no lo podemos revertir pero en su mayoría el cuerpo está hecho para curarse solo si le damos las herramientas y los medios ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer? primero podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios para empezar a comer más sano cuidando la calidad de lo que comemos óyeme todo se puede cocinar sabroso y todo se puede preparar sabroso hay veces que la gente me dice a mí no me gusta tal cosa bueno hay cosas que a uno no le gustan porque uno tiene una cierta alergia a eso me explico pero normalmente lo que a uno le molesta no es lo que uno comió sino el cómo se preparó eso mismo preparado de otra forma puede ser sabrosísimo así que a veces somos víctimas de malos cocineros el autodomínio emocional recuerden que el estrés y los el cortisol es proinflamatorio así que el equilibrio emocional el compartir el vivir momentos felices recordarse de cosas felices el estar con personas que uno quiere y lo quieren todo eso desinflama al revés estar molesto estar irritado estar depresivo estar todo eso genera ansioso ok todo eso pues genera inflamación control del estrés ok la suplementación la suplementación porque porque no comemos todos los nutrientes que necesitamos ni en la cantidad ni en la variedad ni en la calidad apropiada vamos a ver en un momento dado más adelante el problema de la degradación de los suelos y la pérdida de contenido nutricional de muchos alimentos ok entonces por eso yo siempre digo lo que yo no me como me lo tomo es decir yo tengo que asegurarme de que los nutrientes estén por una vía o por otra trato de comer sano pero no me confío me suplemento para respaldar el descanso porque le da la oportunidad al cuerpo de que se restaure ok la activación física ok que básico también la activación física es antiinflamatoria o sea desinflama y el equilibrio nutricional el equilibrio nutricional es decir tener nuestros proteínas nuestras grasas sanas ok incluyendo grasas saturadas grasas saturadas monoinsaturadas y polisaturadas eliminar las grasas trans esas si no son buenas para nada cereales integrales carbohidratos integrales en menor proporción ok pero asegurarnos de vitaminas minerales y fitonutrientes ok entonces esas siete áreas cambio de hábitos alimenticios autodomínio emocional control del estrés suplementación descanso activación física y equilibrio nutricional reducen la inflamación sistémica y aportan vida al organismo cuál es el impacto del omega 3 para reducir la inflamación crónica hay un impacto positivo de los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA incluyendo también al ala que es el omega 3 de origen vegetal en la reducción de la inflamación sistémica de bajo grado el DHA y el EPA no solamente fabrican ecosanoides buenos sino que también bloquean la producción de ecosanoides inflamatorios es decir tienen ecosanoides que que respaldan el crecimiento y bloquean aquellos que son inflamatorios además inhiben la formación de ácido araquidónico proinflamatorio recuerda que el ácido araquidónico es un subproducto del omega 6 y los ácidos grasos omega 3 equilibran y desactivan la formación de ácido araquidónico ¿qué se sabe sobre el rol del omega 3? mire el consumo diario de omega 3 de alta calidad según los expertos es bueno enfatizar de alta calidad porque también por ahí hay muchas cosas que le dicen omega 3 y son verdaderamente estafas ok yo te diría que hable con la persona que que tu 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 anfitrión porque te pueden hacer y te podemos hacer recomendaciones sanas a tu conveniencia entonces el ácido el consumo diario de omega 3 de alta calidad es lo mejor que uno puede hacer para controlar el fuego de la inflamación crónica y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades consumir ácidos grasos omega 3 ricos en EPA y DHA de alta calidad es un potente modulador de la inflamación a nivel celular es decir revierte revierte del proceso y yo te recuerdo también que el omega 3 prolonga los telómeros la pérdida de telómeros también genera citoquinas proinflamatorias ok eso es importante que también lo lo digamos qué impacto tiene la vitamina C en el control de la inflamación si bien la mayoría de los antioxidantes presenta cierto nivel de actividad antiinflamatoria o sea la vitamina C en particular reduce los niveles en la sangre de varios marcadores inflamatorios Linus Pauling dos veces premio nobel consideraba que uno debe reforzar vitamina C pero realmente asegurarse y la vitamina C uno la pierde así que uno tiene que tener una ingesta diaria de nuevo habla con la persona que te puede recomendar vitamina C de efecto prolongado una combinación de vitamina C y omega junto a otras vitaminas y minerales revierte la inflamación crónica si además cambiamos hábitos dañinos sobre todo a nivel nutricional ok pero mira qué bueno que tenemos cómo revertir el proceso cuáles alimentos son útiles a nivel antiinflamatorio mira elige alimentos vivos los alimentos vivos son aquellos no procesados que no están etiquetados que no están empaquetados en una caja me explico todo eso que está industrializado eso es alimento muerto el alimento vivo ok es el área donde están los alimentos crudos llenos de sus nutrientes y sus enzimas frutas ensaladas vegetales ok también también carnes como el salmón la saldina el arenque la macarela ok la caballa son ricos en ácidos grasos omega 3 entonces todos estos alimentos son ricos en nutrientes encima y energía vital reduce los alimentos muertos es decir reduce la cantidad de alimentos ya cocido ten la mayor parte de tu plato con alimentos vivos una parte más modesta de alimentos muertos y elimina los alimentos tóxicos e inflamatorios todos esos alimentos ultraprocesados eso es muerte e inflamación todo ese embutido toda esa carne eso es verdaderamente un abuso de uno contra uno mismo ok muchísimo más de lo que hoy encatime en buenos alimentos y suplementos todo lo que tú te quieras ahorrar ahora en buenos alimentos y suplementos lo vas a tener que pagar multiplicado multiplicado por 100 y por 500 en medicamentos e internamientos y con mucho dolor así que mejor invierte en buenos alimentos y suplementos para que te sientas sano ok y aprende y para eso estamos compartiendo libros ok para que aprendas recetas y transforme el preparar tu comida en algo también de experiencia agradable de expansión de nuevos sabores de nuevos platos nuevos ingredientes etcétera te voy a mostrar 20 alimentos antiinflamatorios naturales óyeme que chévere esto 20 alimentos antiinflamatorios naturales estos alimentos recuperan el flujo sanguíneo normal y reducen sensiblemente la inflamación corporal el aceite de oliva extra virgen el aguacate los ácidos grasos omega 3 el brócoli la piña la batata la sábila el cristal de sábila la coliflor el ajo ok el limón la cúrcuma importantísima ok la cúrcuma incluso es una de las la curcumina de la cúrcuma elimina las placas amiloideas que son un subproducto de la inflamación que se acumula en el cerebro y es una de las causas del Alzheimer y la la cúrcuma la curcumina de la cúrcuma las elimina tú entiendes o sea se revierte el apio la linaza la linaza es riquísima y además tiene omega 3 vegetal ala que es muy importante para todos los procesos antiinflamatorios ok el romero el jengibre la lechosa la canela el té verde el laurel y los arándanos ok le voy a mandar esa lámina con esos 20 antiinflamatorios naturales ok pero también te voy a compartir otra lámina ok 20 alimentos que suben tus defensas y que tú vas puedes incluir en tu comida diaria porque son alimentos inmunoestimulantes y fíjate algunos coinciden y otros son nuevos ¿verdad? el aceite de oliva extra virgen el aguacate el omega 3 el brócoli la miel la toronja riquísima la sábila la manzana el ajo el limón la cúrcuma los hongos setas ¿verdad? los pimientos morrones el kiwi el jengibre la cebolla el tomate el apio la coliflor y las espinacas las espinacas no se deben comer crudas es correcto coserlas un poco al vapor porque las espinacas crudas tienen un antinutriente que se neutraliza con el calor eso es importante que lo tengamos en cuenta ok pero bueno ahí tú tienes 20 alimentos que suben tu defensa 20 alimentos anti inflamatorios con los cuales tú puedes preparar infinidad de platos infinidad de platos y claro no son los únicos ok eso es para que tú empieces a generar ideas ok aprende a cocinar sano aprende a cocinar para tu salud y no para tu enfermedad aprende a comer para tu vida y no para acelerar tu muerte yo solamente puedo aconsejarte y te estamos compartiendo por cierto yo subí dos libros hace poco dentro de la comunidad de aprendizaje en facebook y te estamos compartiendo para que tú puedas expandir tu mente y a crear variedad y calidad en tu cocina ok come desde el punto de vista de los nutrientes no desde el punto de vista de la publicidad ni de los intereses de la industria alimentaria que te quiere vender corquería en funditas bonitas ok así que yo creo que ya terminamos ¿verdad? así que ¿qué vamos a tratar el próximo sábado en el sexto live? mira vamos a hablar de los carbohidratos los hidratos de carbono y la digestión ok son para que todo estén claro son nueve live es el sexto el del sábado y los tres siguientes serán la semana que viene y el sábado no este sino el de arriba ¿verdad? termina el diplomado les vamos a compartir el nuevo diplomado para que ustedes lo compartan el enlace con sus relaciones y animen a la gente a que venga a aprender cómo cuidarse cómo mejorar su calidad de vida cómo no dejar que la boca nos mate ok ahora ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir al grupo de Whatsapp para hablar de toda esta experiencia ok yo espero que hayamos visto el impacto de la inflamación la inflamación como te dije no es mala lo que es malo es la inflamación crónica la inflamación sistémica de bajo grado que nos va carcomiendo y destruyendo el organismo y está destruyendo nuestros órganos fruto de malos hábitos de comida de carencia carencia prolongada de nutrientes ok y también de hábitos incorrectos así que ahora nos vamos al grupo de Whatsapp bendiciones para todos que no ¡Suscríbete!